hola muy buena gente que es el turno más para el canal estamos en un nuevo vídeo de The Walking Dead Road to Survival un momento vale vamos a cambiar la lucecita gente en este vídeo lo que quería tocar el tema que quería tocar básicamente es bueno ciertas preguntas o peticiones mejor dicho que me han hecho dentro de los comentarios sobre ciertos vídeos y las quiero descartar así como que rápidamente esas que son más facilitas si me estoy dejando alguna por fuera no se preocupen que igual manera puede que haga segunda parte de este vídeo o si no la menciona aquí es porque quizás si le dedique un vídeo completo a ese segmento vale primero que nada me piden consejos para facciones pues consejos para facciones que de todos sean activos ese es el mejor consejo que te puedo dar para la facción que sea una facción activa que al menos el 90 por ciento de sus miembros sean activos que participan en eventos y participen en eventos y eventos de facción más que nada evidentemente nosotros por ejemplo utilizamos mínimos para nosotros los co líderes de la facción utilizan mínimos para mantener controlada la facción si algún miembro de la facción falta con varios mínimos pues chao chao va para afuera y se traba alguien más activo de igual manera para cuando son cuando se hacer cuando para cuando son fines de semana de guerra durante entre semana el mismo líder pregunta a ver muchachos quién puede estar en guerra quién no los que no pueden estar los que ven que no pueden estar o aportar lo que se necesita avísenme entonces se sale de la facción durante guerra y entre otra persona después de que termina la guerra vuelven a incorporarse la facción cosas como esas son este puntos que como todo tiene que ser colaboración dentro de la misma facción no que lleguen y te diga lo que llegue alguien y por lo menos por ejemplo llegue le diga al líder y es que yo no puedo estar en guerra bueno entonces salte la facción vamos a sacar de la facción para meter el bien activo una vez termine la guerra entras entras de nuevo a no es que yo no quiero salir de la facción es que aquí es que de esto hombre a ver hay que colaborar si ves que no puedes estar en guerra dale campo a otro que pueda de igual manera tienes el campo en la facción vuelves después no hay ningún problema este ejemplos como esos porque se han dado evidentemente se han dado pero es como que lo más simple dentro de una facción lo más estable estamos hablando estoy hablando con ejemplos de una facción top vale que nosotros somos la facción top de aquí en géneva entonces pues es por poner un ejemplo después 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 me piden que haga un vídeo actualizado de arenas de cómo jugar las arenas yo anteriormente aquí por el canal anda un vídeo donde expliqué cómo jugar correctamente las arenas en ese tiempo no tenía mucho tiempo de que habían salido las arenas están calientitas las arenas pero siguen siendo lo mismo vale o sea no voy a hacer un vídeo dedicado nuevamente a las arenas cuando siguen siendo exactamente lo mismo no han cambiado nada lo único que ha cambiado hasta que pasamos a usar clases de esos armíticos pero fuera de eso las modalidades siguen siendo exactamente las mismas cambio de atributo clásico tradicional que se usan cinco estrellas equipo protector equipo daño que equipo médico que equipo apoyo todo sigue siendo lo mismo lo único que se ha removido de momento es el de selección de reclutas que era donde agarrabas te tiraban una fila de seis personajes de clase S y elegías a uno luego te tiraban otra fila de seis personajes y elegías a otro luego te tiraban otra fila y así hasta que formaras tu equipo de cinco ese momento está desactivado por la inclusión de los míticos no se sabe hasta cuando volver pero ha sido el único el único cambio que han tenido las arenas bueno eso sumado a que ahora se consiguen muchísimos más puntos vale pero eso es lo único bueno hay ciertos cambios en recompensas pero lo que es modalidad que es aquí lo que importa es eso aquí lo que la modalidad de juego sigue siendo exactamente la misma dominación resistencia punto tocado ese punto con las arenas el otro punto que me dijeron es seito habla sobre cómo hacer armas míticas esto también lo comenté ya creo que en tres vídeos este ya sería el cuarto vídeo que lo menciono para hacer armas míticas yo personalmente recomiendo ascenderlas directamente así como están básicas ascenderlas directamente a grado 5 una de las tienes en grado 5 le ya pues puedes ponerle cualquier otro arma entonces le montas otro arma a tu personaje a tu personaje mítico es lo que he estado haciendo yo por un ejemplo tengo al arón y ven que bueno lo que le pone el arma quiero decir vamos a verlo aquí en equipos más fácil como pueden ver todas las armas están cambiadas estos personajes míticos son personajes que tienen arma predeterminada que por ejemplo la del arón es esta es la espada a ver la del arón es esta la espada pero como ya la subí a grado 5 que como pueden ver está completamente básica no le dice absolutamente nada como está en grado 5 entonces ya la puedo cambiar por cualquier otra y le monto esta que es mejor 24 por ciento de ataque bonificación enorme de peal atacar probabilidad mejorada de confundir al enemigo y reponer 15 por ciento vitalidad durante dos turnos es un ejemplo pues también tenemos por ejemplo a la a la andrea que le tenemos pues este otro arma que 50 por ciento de ataque una bonificación enorme de peal atacar probabilidad mejorada de debilitar al enemigo y obtener esquivo durante tres turnos y otorga 15 por ciento de ataque y 35 por ciento y 35 de crítico a este personaje y a todos los compañeros cercanos esto es lo que le hago yo básicamente como pueden ver aquí está nuevamente el arma predeterminada del personaje que la subía a 5 estrellas la ascendía a 5 estrellas y le monté este otro arma porque lo hice porque evidentemente me ahorro recursos vale son armas que yo ya tenía listas ya tenía hechas de anteriormente armas que no iba a poder utilizar o sea que no iba a utilizar porque los míticos la mayoría de ellos vienen con arma predeterminada y una arma predeterminada mala vale no tienen este muchas habilidades el único personaje que visto ahorita que tiene este un arma predeterminada aceptable que se puede ascender que madre merece la pena subirla es este el jesús es el único después de eso pues estas armas es mejor hacerles eso vale subir las cinco estrellas y ya ponerle montarle algún arma que ya tengas hecha desde antes armas que pues evidentemente si no le haces este trabajo no vas a utilizar más entonces son recursos que a veces habías habrías desperdiciado de tiempos de tiempos atrás de tiempos atrás y de igual manera gastarías muchísimos muchísimos recursos para formar un arma este un arma decente dentro de un mítico para que al final de igual manera terminen siendo armas más débiles que las que ya tienes formadas de antes porque eso es así vuelvo a lo mismo un ejemplo por ejemplo está esta de rick que le subió o sea esta fue la primera que yo fue antes de pensar en esto de ascenderlas y todo y me habían salido buenas estadísticas en las primeras tres en los primeros tres arreglos entonces me dije no juguémosla no importa cuál es el punto con esta pues bien tiene confundir al sufrir daño tiene bonificación enorme de p.a. y tiene otorga un 15 por ciento de ataque y 35 de crítico a este personaje y a todos los compañeros cercanos bien ya tengo una mejora gastada en cinco estrellas o sea que sólo me quedan dos por lo tanto sería para subir el porcentaje de ataque ese porcentaje de ataque pegando ambos ambas mejoras en crítico pegaría 5 por cada crítico pegaría 10 por ciento más con un total de 35 por ciento de ataque que es lo que pasa que si nos fijamos en por ejemplo las otras dos armas que tengo bueno estas dos que también tienen ataque esta ya tiene un 50 por ciento de ataque causa ofuscación que es muy parecida a la confusión y también otorga bueno también tiene enorme p.a. y también otorga este 25 15 por ciento de ataque y 30 y 35 de crítico después tenemos esta otra que al atacar tiene una probabilidad mejora de causar menos 50 de p.a. al enemigo una unificación enorme p.a. más 43 por ciento de ataque y expulgar tiene una probabilidad preferible perdón de eliminar un efecto negativo a este personaje al comienzo de cada turno entonces son armas que ya armé desde antes ya hice desde antes y igual manera van a terminar con mejores estadísticas que completando la mejora en esta y créanme no es que se pueda mejorar muchísimo más no es no es de que yo diga es que igual manera le pudiste haber mejorado esto no o sea estoy gastando todos los slots de esta arma para que quede lo mejor posible por ejemplo estando en cuatro estrellas le mejoré bueno le conseguí el confundir daño y el enorme la enorme unificación de p.a. ya son dos mejoras ahí y que con esta hecho tuve que utilizar las tres mejoras para hacer eso porque porque al sufrir daño sino la cuestión del confundir cuesta mucho sacarlo cuando le tiré la segunda mejora me pegó creación completa apenas apenas pegué una unificación grande de p.a. entonces tuve que utilizar la tercera opción para pegarle el enorme p.a. y no reiniciar el arma porque si no perdería lo de la confusión dato que escopelía debería mejorar que si ya tienes alguna mejora que te guste poder bloquear esa mejora y que no se te devuelva que no se te deshaga si tienes que reiniciar el arma y pues eso me deja ya aquí en cinco estrellas lo que le puedo hacer puede haberle reiniciado y volver a haber batallado y todo el asunto pero algo lo mismo es gasto de recursos es mejor utilizar estos recursos en armas que ya tienes por ahí y montárselas de una vez a los personajes míticos ya subiendo estas a cinco estrellas subiendo las predeterminadas a cinco estrellas es mi recomendación es lo que yo he estado haciendo y me ha funcionado muy bien en verdad como pueden ver el equipo está bastante bien actualmente y eso y bueno gente espero estas dudas puedan ayudarles algo y pues nada más que decir espero el video les haya gustado si es así un like me dio muchísimo una suscripción o más y nos vemos en el próximo video hasta la próxima hasta la próxima